Mensajes ocultos de Cactus. En esta segunda parte, se analiza la letra de la canción y la música del nuevo sencillo de Belinda. Con este tan esperado regreso a la escena musical de la cantante, ella da muestra de su versatilidad, pero también valentía al hablar de un tema que fue tan popular como su noviazgo con Cristian Nodal y tan polémico como su rompimiento. A dos años de haber terminado, Belinda abre su corazón a través de la música y deja ver al público lo dolida que estuvo tras esta ruptura. Fue casi un año lo que esta pareja duró, fue una relación que parecía hermosa y cautivaron a la gente con sus muestras de amor. Incluso se crearon clubes de fans apoyando este noviazgo, Nodeli, se hicieron llamar. Aparecían en ceremonias importantes juntos y se hicieron tatuajes para mostrar su amor, viajaban y convivía uno con la familia del otro. Sin embargo, y de manera repentina, todo terminó. Ahora, Cristian Nodal ya hizo una familia con su pareja Casu y Belinda. Por primera vez habla del tema a través de Cactus. Con esta canción, Belinda muestra su versatilidad y, muy a su estilo, ingresa al género bélico, una corriente de la música mexicana. Incluso, se llama a sí misma bélica. En cada estrofa de Cactus, Belinda comparte su sentir acerca del rompimiento con Cristian Nodal y aquí tela de Menuso. Hoy quiero sacar todo esto que lleva cargando mi corazón porque la terapia ayuda, pero la música sana más cabrón. Efectivamente, la cantante estuvo en terapia para sobrellevar el fin de un noviazgo tan mediático donde fue tan juzgada. Mi pecho no es bodega todo pa, fuera, lo que me hace mal se va pa, la mierda. Hace referencia a que, a pesar de los ataques, ella no se defendió, nunca habló del tema, hasta ahora. No fuiste lo que esperé de ti, carajo, como me hiciste sufrir. La versión que se conoció fue donde a ella se le pintó como una mujer ambiciosa. Jamás se habló de cómo la pasó tras su rompimiento. Sin embargo, la parte más dura de la canción es la siguiente. De que sirvió tatuarte mis ojos, pa luego borrarlos con otros. Mientras fueron novios, Nodal se hizo un tatuaje en el pecho con los ojos de Belinda. Fue muy famoso ese acto y el primero que, tras su ruptura, tapó. No todo fue lo que me mostrabas, si supieran cómo tú me tratabas. Deja claro que, aunque en redes sociales siempre se vio perdidamente enamorados de ella y la llenaba de románticos detalles, no siempre fue color de rosa su relación. Una piedra que no fue real, en un compromiso para aparentar. Aquí se refiere a cuando le entregó el anillo de compromiso pidiéndole matrimonio, un famoso anillo valuado en casi 60 millones de pesos. A nuestro amor no le diste el respeto, yo nunca dije nada de ti y con mucha clase yo me fui. Hubo un momento en que se dio a conocer una conversación donde Belinda le pidió dinero, imagen que compartió Nodal y que puso a la cantante en una postura para ser juzgada y criticada, pero ella no se defendió. Aguantó los ataques de la gente. No hay bien sin mal y el dolor se pasará. Con esta canción, Belinda pone el punto final a esta etapa de su vida, le dice adiós y termina de cerrar el ciclo, en un género musical donde además, también Nodal acaba de incursionar al lado de Peso Pluma, jugó en su cancha y con sus reglas. Cactus, sin duda, es la canción que más muestra el lado humano de una cantante internacionalmente conocida. Hoy quiero sacar todo esto que lleva cargando mi corazón, porque la terapia ayuda, pero la música sana más.